¡Viva! 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 ¡Sup! Y de acá, de acá, de acá ¡Vamos! ¡Viva! 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 ¡Vamos a salir para los turnos! ¡Ah! 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 ¡Vamos a cerrar aquí, ¿verdad? ¡Cierra, cierra, cierra, cierra! ¡Vamos a torner! ¡Ferme la pie donde va... ¡Pose elégan! ¡Quere tocar la pie! ¡A whatasi se está pasando?! - Vamos a ... ¡Vamos a la posición. ¡Vamos a tener un video Not muyapped. ¡Gracias!